UDMACH informa Inició semana de ambientación para estudiantes de cursos de nivelación de la UDMACH. Manuel López, director de nivelación, dio la bienvenida a los cerca de 2.000 estudiantes que coparon el Coliseo Universitario. Les hago un llamado a que quieran a la universidad, a que la sientan sucia y a que la protejan. Esta universidad es nuestra y por eso la estamos situando en una de las mejores grandes a nivel nacional. Bienvenidos compañeros docentes al señor Reglado Académico. Bienvenidos, futuros estudiantes universitarios. Bienvenidos a la Universidad Técnica de Machado. El evento contó además con la participación del rector de la institución, doctor César Quesada, de la vicerectora académica, doctora Amarilis Borja, y del vicerector administrativo, doctor Johnny Pérez, de docentes de DNA y dirigentes estudiantiles. Esta universidad es la única universidad en Latinoamérica que se crea a través de las luchas en las calles. Y justo ustedes están por ingresar ahora que se va a cumplir 50 años de esta gesta. Para concluir, el primer día de esta semana de inducción se dio la participación de los alumnos y alumnas de nivelación en los diferentes concursos y juegos recreativos. TIRCON, dirección de comunicación.